El virus de inmunodeficiencia humana o VIH es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. Transmisión El VIH se transmite de diversas maneras. Por contacto sexual sin importar el género, por sangre o fluidos corporales, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH no se transmite por el contacto. No puede infectarse al dar la mano, ni al abrazar, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con VIH. Diagnóstico El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de dos pruebas llamadas ELISA y Western Blood, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. Es una infección muy común, causada por virus diferentes entre sí, pero muy relacionados y fáciles de contraer. Cuando la infección se encuentra en la boca o cerca de ella, se llama herpes bucal. Cuando se encuentra en los órganos sexuales o cerca de ellos, se llama herpes genital. Transmisión Esta enfermedad se transmite a través de besos y del contacto directo con el área afectada, por contacto sexual sin importar el género, de madre a hijo durante el embarazo o el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar, ni de objetos como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puerta, etc. Las personas infectadas con herpes tienen mayor probabilidad de adquirir otras infecciones como el VIH, ya que se vuelve más fácil la entrada de otros gérmenes. Síntomas del infogranuloma venéreo El infogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual producida por la bacteria clamidia trachomatosa o clamidia trachomatis. Es una patología más frecuente en países tropicales y subdesarrollados y, aunque puede presentarse en ambos sexos, tiene más incidencia en hombres. Es una enfermedad causada por la infección crónica de la bacteria clamidia trachomatis que se transmite por vía sexual. Se contrae a través de relaciones sexuales anales, vaginales u orales sin las medidas de protección adecuadas. Es una infección que se presenta en diferentes etapas. La causa un tipo de bacteria que se contagia por transmisión sexual. Se dispone de tratamiento para las etapas iniciales. Si no se trata, puede representar un grave factor de riesgo. Transmisión. Esta infección se transmite por contacto sexual, sin importar el género, de madre a hijo, durante el parto. No se transmite a través del contacto casual, como al dar la mano o al abrazar. Ni de objetos, como sábanas, baños, cubiertos, manijas de puertas, etc. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una infección bacteriana. Se propaga a través del pene, la vagina, el ano, la boca o los ojos. Y afecta principalmente la garganta, recto, cuello uterino y la uretra. En hombres, sus principales síntomas son sensación de ardor al orinar, hinchazón y dolor en los testículos y pus en el pene. En cambio, en las mujeres, los síntomas que presenta son sangrado durante el coito, sensación de ardor al orinar y descargas amarillas de la vagina. Otros síntomas que pueden presentarse son picor en los ojos, enrojecimiento de los ojos y ardor de garganta. Infección o sangrado de la verruga. Dolor. Verrugas en la zona genital o anal. Diabetes ócida. Cambios de color o apariencia. Dificultad persistente para eliminarla. Si el médico decide eliminarlas, siempre será más efectivo y menos agresivo el tratamiento con frío, que yo terapia, que con nitrato de plata. En algunos casos el médico también podría recomendar su extirpación mediante cirugía, pero no es lo habitual. También hay que tener en cuenta que las verrugas pueden ser contagiosas entre personas y también en una misma persona. Las suelen sufrir mayoritariamente los niños y los adolescentes. El virus del papiloma. La causa de la aparición de las verrugas es el virus del papiloma humano, del cual existen 70 subtipos. Este virus hace que las células de la piel se multipliquen rápidamente, causando crecimientos venirnos que no son graves, pero sí contagiosos y molestos. Pero siempre que la causa es un virus tenemos que pensar también en que la persona tiene un sistema inmunitario débil que no ha podido combatir ese virus. Ese virus está latente dentro de nosotros y en cualquier momento que nos bajen las defensas pueden aparecer nuevas verrugas. Por eso hay personas que se las eliminan pero posteriormente vuelven a aparecer. Recomendamos por lo tanto, además de visitar al médico y tratarlas. Es una infección muy frecuente causada por un hongo llamado candida albicans. Este hongo habita en pequeñas cantidades en las membranas mucosas de la vagina, la boca, el tracto digestivo y en la piel. Esto lo hace sin causar ningún síntoma o enfermedad, ya que vive dentro de un ecosistema microbiano en situación de equilibrio con otros gérmenes, fundamentalmente bacterias, constituyendo la flora vaginal, bucal, intestinal y cutánea. La infección aparece cuando se rompe el equilibrio normal existente entre los gérmenes que viven en estas mucosas y en la piel y la población de candida albicans prolifera hasta hacerse más numerosa que la de otros microorganismos. ¿Cuáles son sus causas? La candidiasis afecta normalmente las zonas húmedas y cálidas de la piel y las mucosas, como las axilas, la boca, puñas, el glande y la vagina. Las erupciones cutáneas asociadas con el uso de pañales suelen ser de este tipo. Representa un 25% de las micosis cutáneas. Las levaduras cándidas están comúnmente presentes en los seres humanos y su crecimiento es normalmente limitado por el sistema inmune humano y por otros microorganismos, tales como bacterias ocupando el mismo lugar, nichos en el cuerpo humano. Los piojos públicos o ladillas sexuales son animales pequeños que se alimentan de la persona a la cual infectan. Estos pequeños insectos se adhieren a la piel y el vello en la zona del pubis. En términos médicos se le denomina periculosis pubis y sí, aún existe infección por piojos en los vellos genitales. Se les llama también piojos públicos. Tienen un periodo de incubación de 6 a 8 días. Se caracterizan por provocar comezón intensa en la zona. Los huevecillos se detectan en la base del vello público. No solo se transmiten por vía sexual, sino también por ropa o sanitarios contaminados. El condón en realidad no sirve para prevenir o evitar el contagio. Al igual que el piojo en la cabeza vive y pone sus huevecillos, también en los vellos públicos hacen lo mismo. De hecho, cualquier zona con vello o cabello puede ser zona que aloje ladillas. Si la persona tiene mucho vello corporal, la ladilla puede ir a la zona del ano, ascender por el vientre y pecho, colonizar las axilas e incluso las cejas y pestañas. Cuando una persona tiene ladillas, le provocan picazón en los genitales, comezón en el ano de presentarse ahí la infección, fiebre leve, sensación de malestar o irritabilidad, presencia de huevecillos en el vello público denominados liendres, aparición de piojos de 2 milímetros con forma de jaiva transparente. La ropa interior puede mancharse con puntitos cafés, que son las heces de la ladilla. Así como los piojos comunes, las ladillas sexuales o piojos púbicos son fácilmente reconocibles por la aparición de los animalillos y la comezón que produce. Su vía de contagio es a través del sexo con una persona infectada, pero no solo eso, también puede contagiarse por compartir ropa interior, toallas, sábanas e incluso por usar la misma lavadora. Es posible que personas con piojos en la cabeza lleguen a tener ladillas sexuales. En caso de que las tengas, aún con la vergüenza que pueda provocarte, es indispensable que acudas al médico para que te dé un tratamiento que te des para sí.